hola que tal bienvenidos a un nuevo juego para mi canal bueno vamos a jugar un juego esta vez al parecer de terror y bueno no sé nada sé qué tal qué tal es saber si nos asustamos tratar de completarlo dice noche 1 niñera es hora de acostarse el bebé eso crees ok el primero vamos a ver recuperar compras español todo esto está bien y vamos a empezar noche 1 ahora no sé muy bien cómo va el juego pero al parecer tenemos que escapar del bebé no hola bebé podemos coger el bebé ponemos el bebé y el bebé nos mira ok alimentar al bebé coge el biberón de la nevera a ver vamos a la nevera donde está la nevera a ver me imagino que está aquí el bebé sigue ahí aquí está la nevera vamos a abrir leche no 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 qué sonó el bebé el bebé el biberón toma bebé tu biberón o bien dice cambiar al bebé ya lo verá el cambiador y está que se hace la poco cuando se ha hecho algo me imagino que el cambiador es aquí no me imagino que sí no aquí quizás si aquí es el cambiador no se ve y coge un pañal nuevo es el pañal que bebé bebé porque te vas para allá bebé bueno lo cambiamos alimenta al bebé acuesta al bebé ahora acostamos al bebé bebito no te muevas así por favor que me da miedo a ver me imagino que el bebé dormirá en el segundo piso cerrada abrir no aquí no duerme el bebé aquí debe dormir no pero pero aquí no hay ninguna cama ah no si aquí hay que ver una busco un libro de cuentos pero vamos a acostarlo bien al bebé no no vamos a cacharnos un libro de cuentos de gatos al principio de gatos sentarnos y busque el libro y siéntate acá nos sentamos entonces aquí creo si quizás aquí muy bien no a ver a ver a ver a ver sentarse para leer a ver a ver a ver a ver a ver ahí y lo leemos da miedo este bebito mejor no nos sentamos aquí aquí es que no me deja sentarme aquí a ver si me pongo un poquito ahí y ahí ya estoy sentado a ver a ver a ver a ver a ver dónde me puedo sentar sentarse leer aquí el príncipe y el gato más allá de la orilla ok a ver voy a leerlo yo saben por qué dice más allá de la orilla en tierras lejanas cubierto de oscuras estrellas el príncipe dormía en su cama hasta que un gato saltó en ella encontré el jardín secreto dijo el gato con alegría emocionados salieron afuera pues la noche explorarían a ver a ver un poquito de volumen si ahí está bien siguiente oh el bebé está riendo caminaron por el portal del jardín dorado mira que hermosos árboles caminaron por el precioso camino empedrado mira que flores tan coloridas caminaron más allá de la fuente fabulosa mira como baila el agua mira mira al príncipe no le gustó el jardín y los árboles derribó arrancó las flores tiró los arbustos y sin hojas las dejó los destruyó todo por diversión el gato los observó aterrado cometí un error lloró el gato el jardín jamás debía haberle mostrado y cuento finalizado sal y cierra la puerta oh se ha dormido el bebé salimos cerramos la puertita y espera a los padres vamos a ver tele en el sofá mientras esperamos a los padres el sofá el sofá ¿dónde está el sofá? aquí muy bien veamos tele no dice la hora ¿no? digamos que no hay una forma de ver la hora ok oh el bebé está llorando calmar al bebé vamos a ver al bebé a ver creo que es un juego de terror ¿no? se emplean no es un juego como que esto se abrió creo que no no ok el bebé está aquí llora pero ¿dónde está? ¿está aquí? no 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 me es que está aquí no no bebé ¿cómo ha subido aquí? no no ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? completa el capítulo navideño no 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 salimos de aquí salimos de aquí vamos a bajar uff qué miedo qué miedo de ese lugar ¿no? cerrado ¿dónde está el bebé? lo escucho lo escucho ¿la basura? no uy deje oh hola bebé ¿aquí estuvo todo el tiempo el bebé? tengo una heridita acuérdate bebito ahí pon el peluche correcto en la cuna un alma liberada ok ¿qué es eso? ¿cuál es el peluche correcto? ¿este? no quiere el peluche correcto ¿este? eh ¿el patito? el patito dame el patito no lo quiere a ver la oveja dame niño la oveja no lo quiere creo ¿no? tampoco el conejo el conejito a ver el conejito tampoco y el gato el gato el gato si quizás lo quiere muy bien nos vamos chao bebé vamos a relajar nuevamente a ver se volvió a abrir sola ¿no? vámonos vámonos vamos a relajarnos en el sofá no pasa nada es una casita relajarnos en el sofá hay un alma ahí hay un alma encima del tele ok estamos liberando almas también ¿no? cargando bien ¿pasamos la noche? creo que pasamos la noche ¿no? bien bebé riendo mira aquí es divertido vamos a jugar otra noche ¿va? dije que no hicieras eso a ver la noche una ha estado creo que bien ¿no? aquí otra alma vamos a ir a la alma bien puedes acceder a menús secretos en el manú de pausa modo cabeza grande desbloqueado ¿ok? coge el biberón de la nevera otra vez el biberón vamos a ver biberoncito abrimos ok ok que apas se me cerró la puerta de aquí también ¡se te ha cerrado la puerta! ¿qué? y no abre ok ok no, 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 no no el bebé está riendo un alma más un alma más aquí está el biberón ahora podemos abrir bien oye bebé ¿qué hiciste? vamos vamos a llevar al bebé al cambiador ok muy bien pañales pañales no te muevas pañales no ¿qué es eso? ¿what? vamos a cerrar ¿qué? ¿qué? se fue no, no te va a desayar no te va a desayar no te va a desayar no, no, no bien, bien, bien es que no lo puedo agarrar no, no te va a desayar no, no, no uy ¿es el cuarto aquí de los padres? ¡eh! ¡no! ha hecho un hueco en la pared de los padres ha hecho un hueco en la pared ¡no! ok, ok no importa bueno, lo cambiamos al bebé acostamos al bebé ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? aquí hay un alma son doce almas que tenemos que se trompedito bebé ¿qué pasó? ¿estás asustado? ¿qué ves detrás, bebé? no hay nada acuérdate ya, duérmete otra vez el libro de cuentos y nos sentamos a leer ahora el príncipe y el conejo cuando la libra vino ok, ok, ok cuando la libra vino de visita el príncipe dijo ¡hora de jugar! pero sus grandes ojos rojos la asustaron y no se quiso quedar rápido hacia la salida la pequeña libra saltó el príncipe corrió tras ella hay que detenerla gritó la siguió por ok, bebito pero no me asustes así el peluche correcto al parecer es el gato ¿no? le gusta el gato no, ahora no quiere el gato ahora quiere ser muy bien seguir leyendo ok, no sé dónde me quedé la siguió por pasillos oscuros a ver la siguió por pasillos oscuros salta que te salta la lucha inútil sin descanso salta que te salta dando vueltas por el palacio fuera de vista y del espacio salta que te salta el príncipe no logró atraparla su corazón desellenó de enojo la libra escapó por la puerta y desapareció camino abajo el príncipe gritó necesito nuevos amigos más ahora otro te traeré más no te preocupes su cariñosa madre respondió ok, el bebé se durmió si no muy bien nos retiramos bebé necesito relajarme porque ha estado tenso me preocupa esto esta es la habitación de los padres en caso de merengue de romper el cristal es que un alma bien, bien, bien o sea lo que me preocupa es que los padres se van a quejar oh ¿qué es esto? a ver a ver a ver a ver cerramos puertecitas cerramos puertecitas y nos sentamos a ver ¿quién llama a la puerta? no los padres ¿y este peluche qué es aquí? ok no está el peluche no está el peluche ¿vieron el peluche, no? ¿vieron el peluche? ustedes también ven el peluche, ¿no? ¿qué es esto? esperen, esperen, esperen no, 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 no no puedo entrar son las huellitas del conejo bueno, vamos a ver la tele vamos a ver la tele a ver qué que sale ok vamos en una noche conseguida muy bien ok vamos a dejar el primer episodio digamoslo así de este de este juego en dos episodios por 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 capítulo porque bueno, no quiero que se haga tampoco tan largo a ver de momento las noches han estado tranquilas o sea han ocurrido cosas extrañas pero me imagino que es como el comienzo o sea el nivel más fácil que nos trae el juego así que poco a poco vamos a ver si podemos pasar todas las noches y también podemos capturar 12 almas que al parecer 12 almas ha atrapado el niño de amarillo dice que es el bebito al parecer y ya hemos capturado 5 almas así que poco a poco vamos a ir capturando a las demás y ver que nos si podemos completar el juego si no nos asustamos de momento no nos hemos llevado un susto digamos como que wow plan pero a ver que tal nos va en el siguiente episodio nos vemos denle like y compartan con sus amigos chau chau